Hola, hoy hace mucho calor, bueno no mucho calor, pero sí un sol muy rico aquí en la Ciudad de México entonces aprovechamos para salir de paseo y conocer un lugar espectacular que es el Castillo de Chapultepec que se encuentra atrás de mí y hoy no vengo solo, vienen conmigo mis amigas Ceci y Andrea que bueno, vienen desde Coaxacoalcos, Veracruz Bueno, entrando, entrando casi lo primero que encuentras es este monumento a los niños héroes ¿Qué papá no es preparado? Llévele, llévele Aquí puede uno encontrar todo lo que quiera La bolsa Llévele, llévele Tense De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Espérenme Pero aquí están muy durados ¿De aquí? Para allá, de arriba, abajo Llévele sus leyes Bueno, recomendación número uno cuando uno va a viajar o a salir de paseo, aunque sea entre la misma ciudad, es primero comer, porque si no, no aguanta uno, eh, eh, la exploración, ¿verdad? Ajá Y nada Aquí la cartelina es un pliego completo la carta de cartelina Ok, ya llegaron nuestros cuaraches Les proviso A ver Sí, están buenos Y aparte comer aquí es económico porque cuestan solamente 35 pesos más el litro de agua que la verdad no sé cuánto cuesta pero Buena verdad 60 Pero está muy bueno horchata, jamaica Está marino Está marino Y pues nada Disfruten Vengan aquí al bosque de Chapultepec al castillo Antes de entrar al castillo coman y todo para que cuando suban no se cansen mucho ¿Vale? Ay, ya comimos Sí creo que comimos mucho Amigo ¿Cómo se sienten? Ay, súper bien con bastante bien Esto es para ir a al palacio Ya comimos Oigan Aguas Ti, ti, ti Tengan cuidado porque los puestos ahí como que se hacen tontos y luego te ponen en la nota algo más si te quieren cobrar un poco de más Así que revisen su ticket de compra antes de pagar para que no les hagan chanchullo Me encanta cuando dicen pasen por su boleto de cortesía porque los domingos y los domingos es gratis pero para los extranjeros tiene un puesto de 65 pesos Así que tú que no eres mexicano tienes que pagar 65 pesos Lo único malo que hoy no hay servicio de tren y tenemos que subir caminando y está un poco cansado Estamos en forma Aguantame Y después de tres huaraches Pues sí Uno y medio Bueno, aquí estoy englobando Bienvenidos al castillo de Chapultepec Esta vez la que tiene toda la información del tour es Andrea porque ella vivió la época de los niños héroes la independencia y todo Entonces ella es la que nos va a estar guiando Se rumora que tuvo sus relaciones amorosas con Juan Escutia y bueno perdón nos estamos atravesando en la foto Ok Esta carroza es una carroza hecha del estilo barroco La usó muy pocas veces Maximiliano de hecho fue en la que llegó a México y la primera que les mostré bueno esa era la de uso diario de Maximiliano y Carlota y cuando muera Maximiliano bueno pues empezó a utilizarla Benito Cuárez Bueno aparte de que el castillo está espectacular por dentro y por fuera la vista está impresionante ver de este lado bueno los edificios que se ven acá Torre Bacó Mertorre Mayor Paseo de la Reforma por acá es la zona de Polanco está la torre de Pemex que es esta a ver si pueden checarla esa justamente que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video